En un estudio realizado por Gobernarte, el alcalde Tecutli Gómez Villalobos de Lagos de Moreno aparece como uno de los presidentes mejores evaluados de todo el país. La consultoría política realizó encuestas a 354 municipios abarcando las capitales del país, las delegaciones de la Ciudad de México, municipios que forman parte de las zonas metropolitanas, los municipios fronterizos y los municipios que tienen una vocación turística importante, así como los que están por encima de los 150 mil habitantes. En cada municipio se hicieron 700 encuestas, mismas que determinaron a los 50 alcaldes mejor evaluados donde se encuentra Tecutli Gómez Villalobos, mencionó el director general de Gobernarte, Jorge Iván Domínguez. Dentro de los 50 alcaldes, Lagos de Moreno está en el número 14, con un 57.06% de aprobación. La gente ubica que es su alcalde Tecutli Gómez Villalobos y que pertenece a las filas de Movimiento Ciudadano. Esto lo pone dentro de los primeros 20 alcaldes co-evaluados en el número 14. La principal pregunta realizada en la encuesta fue, ¿cómo evalúa el desempeño de su alcalde? En donde los encuestados calificaron del 1 al 100. Los resultados fueron sumados y divididos entre las 700 personas encuestadas y se obtuvo el promedio final. En cuestión de evaluación de alcaldes por partido político, Tecutli Gómez Villalobos está entre los primeros cinco. De los mejores alcaldes por partido político. Y en ese sentido, su presidente municipal, Tecutli Gómez, se encuentra en el lugar número 4. En términos de partido político, la mejor evaluada de MSD es Vivicar en Robledo de Campeche, luego Luis Donaldo Colosio de Monterrey, Pablo Lemus de Guadalajara, Jalisco. Y en cuarto lugar está Tecutli Gómez Villalobos, seguido de Jesús Nava Rivera de Santa Catarina, Nuevo León. Esta consultoría política realiza encuestas con la intención de conocer el desempeño de los gobernantes de primer contacto, además de tener un referente sobre el desempeño positivo o negativo de presidentes y partidos políticos. Radio UDG Lagos de Moreno para Canal 44 y UDG TV, Sara Isabel Barajas.